¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al día número 2 del Gran Premio de Monmeló. Hoy son las prácticas libres 1 y 2 de la Fórmula 1, prácticas y quali de la F1 Academy y de la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Y vamos a irnos súper temprano para estar en todo, 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 absolutamente todo. No pasó, no porque me levantara tarde ni nada, sino porque decidí dejar editado todo lo que tenía pendiente para subirles, para ir al... nos perdimos los libros de la F1 Academy. Oigan, no les dije en el video de Fórmula 1, pues del Gran Premio, quién iba a ser la Wild Card. Ahorita en el circuito les digo quién va a ser la Wild Card de este Gran Premio. Y en estos momentos ya ahorita debe estar empezando los libros de la F3. ¿Qué pasa? Hoy vamos a probar un bus que sale que hay. Sale en 15 minutos, así que vamos a ir a la estación de bus a ver cómo nos va en el bus. Si no, seguimos haciendo nuestro recorrido caminando. Así que bueno, ya les cuento y nos vemos. Me voy a poner a editar unas cositas que sí podía editar en el móvil mientras vamos. Bueno, ya vamos llegando. Estamos a 6 minutos del circuito más o menos. El bus te deja súper cerca. Eso sí, tengo que esperarlo más porque en Mars decía que llegaba a las 10 y 20 en la estación decía que llegaba más tarde. Entonces pues nos perdimos las prácticas de la F3. Aquí ya se escuchan los de la F2. Así que bueno, no importa. Ya mañana espero salir súper temprano porque ya solo tengo por editar lo que grabé hoy. Así que bueno, vamos. Vamos a ver si podemos hacer entrevistas para ver qué cree la gente que va a pasar en este Gran Premio y quién creen que va a ser el campeón tanto de pilotos como del Mundial de Constructores. Oficialmente que comience esto. Después de darle una vuelta a la fanzone y estar viendo a Alonso y a los de Kicksauber, empezamos a caminar hacia nuestra tribuna haciendo paradas técnicas. Oigan, no vinimos ayer pero hoy hemos hecho todo lo que hubiéramos hecho el jueves menos el pitwall que igual no lo hubiéramos podido hacer porque no tenía la entrada. Y amo este lugar, amo este ambiente. Esto es de su fantasía. Me encanta. Amo. Gracias, Diego. Nuestra tribuna era al lado contrario de la fanzone. Así que aquí vamos caminando y llegamos. Ahora sí, momento de los libres 1 de la Fórmula 1. Recortemos que en la mañana fueron los libres de la F1 Academy, la F3 y la F2. F1 Academy, la F2. ¡Suscríbete! Por aquí ya habían llegado mi papá y mi hermana Y después de que se acabó la F1 Arrancó la quali de la F3 ¡Vamos! Me encanta cuando en esa recta cogen lento, lento, lento Y después le meten el acelerador a 100 Vean, esto es una pasada Y realmente Bad Bunny tenía razón cuando dice Los coches de F1 son más rápido en persona Bueno, como les había contado Estoy muy emocionada de poder compartir estas experiencias Con mi papá y con mi hermana Y la verdad es que hay momentos en los que mi hermana me enseña un montón Como este fin de semana Que aunque no sea su plan favorito ir a un circuito Porque realmente no le matan los coches ni las carreras Dio lo mejor, su mejor actitud Se disfrutó el compartir con nosotros Y eso para mí tiene un valor enorme Y se lo disfrutó de su manera Eso sí, quería lo que más le tapara el ruido Porque ya era como demasiado ruido para ella Mi papá en cambio no quiso usar Como audífonos protectores de sonido Porque le encanta el sonido del motor De cada uno de los monoplazas Y realmente se siente la diferencia Entre las cuatro categorías Obviamente, ella dando su mejor actitud Me pidió que le hiciera masajes Durante todo el fin de semana en la espalda Y bueno, ahí me contrató de masajista Como pueden ver Sí, señores Mientras yo veía la Kuali Ella tenía su masaje Amo a este ser humano con todo mi corazón Es una persona de las que aprendo Todos los días de mi vida La tenga lejos, la tenga cerca Y agradezco la vida Tenerla en mi vida Grande Checo Después de la Kuali de la F3 Fue la Kuali de la F2 Luego entrevistaron a Margené Y después nos fuimos caminando Y pudimos entrar a la recta principal Para ver la Kuali de la F1 Academy Obviamente pudimos ver los boxes Que el jueves como no fuimos No pudimos ver Aquí el podium Y realmente el sonido De los de la F1 Academy Es el que más se siente Y así a medida que van subiendo Va bajando el volumen del sonido del motor Yo aquí súper emocionada en la recta Mi hermana que me dijo que me quería ayudar a grabar Gracias Juli Ahí ven la quema de la pierna Que me metí ese día Con el soul y teamwork Para poder grabar también Los monoplazas de las chicas Así se termina el segundo día de la F1 Nos vemos mañana Con más Subtitulado por Jnod Carl Ucran Haga Axel Gran Bistre κ